El artista Quique Payá expone en Geldo. Este pasado viernes 2 de junio a las 19 horas tuvo lugar en el Palacio de los Duques de Medinaceli la inauguración de la exposición Retratos de Carácter con óleo sobre lienzo de gran formato del pintor y caricaturista afincado en Segorbe, Quique Payá. La muestra podrá ser visitada durante todo el mes de junio, los sábados y domingos de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20 horas. El Spa Abgeldo, el servicio de promoción de la autonomía personal, han sido de los primeros en visitar esta exposición, donde los rostros de conocidos actores y personajes famosos no dejan indiferente a nadie, tanto por su color como por la vida que desprenden cada uno de estos cuadros. Gracias por ver el video.